Hola gente, ¿cómo les va? En este video vamos a ver cómo editar la vía láctea de forma rápida y sencilla. Y quiero aclarar que lo de rápido y sencillo es solamente porque vamos a utilizar Lightroom, nada más. Tienen que saber que hay formas más profesionales, mucho más complejas, donde la imagen la pasaríamos de Lightroom a Photoshop. Dentro de Photoshop tendríamos que tener unos plugins instalados, que sirven para mejorar el ruido, mejorar el contraste, los colores, distintas cosas. Pero nos vamos a centrar solamente en utilizar Lightroom. Así que bueno, vamos a la compu y lo vamos viendo. Bueno, ya tenemos la fotografía abierta en Lightroom. Como ven, elegí esta fotografía porque no tiene un suelo que nos interese. Tenemos más bien todo vía láctea, así que nos vamos a ocupar exclusivamente de la vía láctea. Lo primero que vamos a hacer es, o por lo menos lo primero que hago yo, es quitar la aberración cromática. Y el tema de activar la corrección de perfil, yo no lo suelo utilizar. En realidad no lo suelo utilizar casi nunca porque me gusta la viñeta que crea mi lente. Pero creo que mucho menos lo uso en estos casos de la vía láctea porque me aclara mucho las puntas y me genera más ruido. Entonces la verdad que no me molesta que esté desactivado. Bueno, ahora vamos a pasar a las correcciones básicas, digamos. Y la temperatura es lo primero. Bueno, esta foto fue tomada en 3850 Kelvin. Si lo pongo en automático, me va a poner 3800, o sea, no hay mucha diferencia. Y la verdad, bueno, la verdad me gusta cómo está. Pero sepan que las temperaturas suelen estar entre 3400 y no excederse de los 4000. 3400 a 4000, más o menos. En este caso yo lo hice cuando tomé la foto. Pero bueno, como lo tenemos en RAW, la verdad que la pude haber tomado en automático que lo podemos corregir ahora. Así que bueno, yo lo voy a dejar ahí como está. La exposición, podemos subir un poquito como para aclarar un poco. No mucho en mi caso, pero bueno, esto es algo que lo tienen que ver a gusto, ¿ok? Pero bueno, para que recuerden. Se fijan la exposición, a ver si lo tienen que subir o bajar un poco. Y vamos a pasar al tema exclusivo de las estrellas. Que lo vamos a manejar con las altas luces y los blancos. Si yo subo, fíjense cómo voy aclarando. También se aclara la zona de abajo, que es la zona donde hay un poco de luz por la contaminación lumínica. Que no es mucha en este caso, pero ya empieza a afectar. Así que no lo voy a subir mucho. Los blancos, vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo va resaltando. Ahí va resaltando. Como verán, hay un poco de ruido. Pero eso ahora lo vamos a manejar. Y esto, por un lado, los blancos. La parte de altas luces, los blancos. Ahora vamos a las sombras y los negros. Si yo muevo las sombras, siempre lo bajaría un poco. Los negros también, como para tener un poco más de contraste entre las zonas oscuras y las claras. Puedo manejar un poco el contraste, fijarme. Un poquito nada más. Ahí está. Saturación, podemos tocar. Vamos a probar subirlo un poco. Yo les aconsejo, lo que pueden hacer es subirlo a tope y a partir de ahí, ir bajando. Esa es una buena forma de ir acomodándolo. Igual, por lo que veo, no lo voy a manejar, a subir mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo por acá no haría nada más en este momento. Fíjense que las estrellas están como muy azuladas. Para eso podemos ir acá abajo de todo, que es la calibración de cámara. Y yo lo que suelo hacer es tocar acá la saturación de los azules. Lo voy a bajar un poco. Voy a desaturar un poco los azules. Como para que el nombrador le más brusco. Bueno, ahí, bastante, bastante. ¿Qué podemos hacer? Otra cosa que podemos hacer es en la parte de acá de HCL podemos ir a saturación. A ver. Saturación. Bueno, iluminancia. Podríamos... No, vamos a probar saturación. Nosotros acá tenemos una zona de... Son las nebulosas. Que utilizan estos... Tiene estos colores, estos canales. Que es el rojo y el naranja. Fíjense cómo se va modificando un poquito. Así que, por empezar, voy a toquetear estos panápetros. Yo creo que... Me gusta. Me gusta que tenga un poquito más de... De colores, esas nebulosas. No... No quiero exagerar, pero... Ahí un poco puede ser. También tenemos, desde acá, manejar los azules. Pero... No, ya estaba bien. Pero bueno, es otra opción que... Que les dejo. Ah, sí. Lo bajo un poquito. Lo bajo un poquito. A mí me interesó. Qué más podemos hacer. Bueno... Un detalle... Vamos a arreglar el ruido, ya desde acá. Vamos a... Reducir un poco el ruido. No me quiero exceder, tampoco. A ver, lo voy a sacar. Y lo voy a ir subiendo de vuelta. Un poco nada más. No es tan grave. Fíjense que lo tomé en ISO 1600. Y fíjense este detalle. Con el pincel, lo que voy a hacer... Vamos a activar acá, al mostrar su superposición de máscara seleccionada. Para que nos muestre lo que estamos seleccionando. Lo que voy a hacer con este lápiz es... Pintar las zonas más claras de la vía láctea. Entonces, vamos a empezar... Pintando... Las zonas más claras. Esto, lo que vamos a hacer es subirle un poco la exposición. Y vamos a hacer lo mismo después con las zonas oscuras. Bueno, ahí estamos. Aceptamos acá. Y lo que vamos a hacer es crear otro pincel. Pero esta vez... Vamos a ir a las zonas oscuras. Hacemos lo mismo. Entonces, fíjense. Lo que vamos a hacer es... Las partes blancas vamos a sacar acá la opción de mostrar. Las partes blancas vamos a... Fíjense... Fíjense... Como... Si la subimos... Ok. Ahí está, sin nada. Fíjense si la subimos. No mucho. Esto tiene que ser... Muy poco. Muy poco. Muy poco. Vamos a las zonas oscuras... Y lo bajamos. Fíjense cómo queda. Muy poco también. Supongamos que hay. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver el antes y el después. Decir antes... Decir ahora. Vamos a ver que vamos a sacar eso. Antes... Ahora. Perfecto. Bueno. Un poco más podríamos hacer. Aunque... Si quieren pueden probar con un filtro radial. Así a lo largo de la... De la vía láctea. Ok. Y acá... Podríamos... Lo que podríamos hacer es... Eh... Me gusta este detalle de borrar meblina. Si subimos... Fíjense... Si subimos. Como todo... Vamos a dejarlo como estaba. Ahora vamos a ir subiendo un poco. Ahí nos resalta más todavía. Ahí me gustó. Eh... Si le damos pluralidad... En este caso... También podemos dar un poquito de pluralidad. Ahí está bien. Eh... Así que bueno... Yo... No le haría nada más. Eh... Ahí tenemos el antes. Una fotografía plana. Totalmente. Y acá tenemos el después. Eh... Ya con más contrastes. Eh... La verdad... Resalta todo mucho más. Bueno. Eso sería todo. Así que... Nada. Esta es una de tantas opciones. Es una forma rápida y sencilla. Que... Para no tener mayores complicaciones. Así que bueno... Eh... Si quieren apoyar mi proyecto de este canal... Eh... Les pido que se suscriban. Que me pongan me gusta. Que me dejen algún comentario. Si tienen alguna duda. Me lo dejan abajo. Y nos vemos en el próximo video. Gente. Así que... Adiós. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.